Música ¿Todo son marrones? ¿Ves? El chico ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! Tira, destira, destira Rompe, rompe, rompe ¡OOO! Juntas las piernas! ¡Juntas las piernas! Juntas las rodillas Juntas las rodillas. Juntas las rodillas. Juntas las rodillas. Juntas las rodillas. sondern la cadena. Tranquilo Sigue peleando. Tiquilo es presión es la presión le falta poco falta poco no no